El gobernador Mauricio Vila Dozal anunció la inversión de 4 millones de dólares que la empresa Accenture hará en Yucatán, consolidando al Estado como uno de los cinco polos más importantes en el sector de las tecnologías de la información. Estos centros de operación cambiarán la manera con que se trabaja convencionalmente en el sector de tecnologías de la información, ya que los yucatecos y las yucatecas que logren ser contratados trabajarán en una modalidad híbrida, con la responsabilidad que platicaba viridiana, entre presencial y home office. Se van a estar generando mil empleos, mil empleos, 200 en Tecash, 200 en Valladolid, muy ligados con las universidades tecnológicas que tiene el gobierno del Estado y, por supuesto, también otros 600 que se van a estar generando en Mérida, donde prácticamente se van a estar llevando una generación completa de la UTM. La red de 50 centros de tecnología avanzada distribuidos en todo el mundo ofrecen soluciones innovadoras en la nube, ciberseguridad, data, interactivos, plataformas empresariales y automatización inteligente a sus clientes de más de 40 industrias. El director general de Accenture, Jorge Castillo Ortuño, expresó que eligieron a Yucatán por su mano de obra calificada, instituciones educativas, seguridad, certeza jurídica, ubicación privilegiada e infraestructura. Nuestro compromiso con Yucatán y su gente está muy alineado a la visión que compartimos todos los aquí presentes para fortalecer el tejido social y desarrollar herramientas de empleo, autoempleo y sustentabilidad. Este propósito de premiar hacia otros municipios y no solo a la capital del Estado coincide con la política de desarrollo que se ha impulsado desde su gobierno, señor gobernador. Aunado al importante tema de la empleabilidad, vamos a trabajar en conjunto con las instituciones educativas del Estado para apoyar a que miles de jóvenes puedan acceder a trabajos a la vanguardia en la economía digital. Accenture es una empresa con presencia en los cinco continentes y que genera más de 650 mil empleos. Su instalación en el centro sur y oriente del Estado impulsará al talento de la juventud local sin necesidad de que tengan que salir de sus lugares de origen. Con imágenes de Joaquín Martínez, Mayra Vences, Tele Yucatán te informa. Tele Yucatán te informa, lunes a viernes 3 de la tarde. Síguenos.